Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Esta iniciativa es la actualización. Contiene, según lo que hemos indagado, la modernización y actualización de la Constitución a los nuevos tiempos. El 19 de noviembre, Daniel Ortega envió una iniciativa de reforma a la Constitución Política de Nicaragua. El contenido no se develó ese día. Tiene que ser cubierto en nuestro país por una nueva constitución. Una constitución que es atravesada en su totalidad. Pero este martes se destapó el trasfondo de los cambios en la normativa. Cambios que no son parciales, son totales. Golpean al sistema de gobierno y al sistema político. En resumidas cuentas, el caudillo sandinista empalma su plan de sucesión dinástica e impone control absoluto del Ejecutivo sobre todos los poderes del Estado, que además reduce al nivel de simples órganos. Y esto no es ninguna exageración. Así los llama. Se acabó el nombre de poderes del Estado. Yo creo que es un mensaje claro, franco, sin ambigüedades, sin susterfugio, en la que básicamente dicen al pueblo de Nicaragua, en el averno del Carmen, estamos resueltamente decididos a construir un régimen dinástico. La reforma que ya está lista para que sus diputados se la aprueben, contempla la modificación de más de 130 artículos. Diseñó prácticamente una nueva constitución que responde a sus intereses, antojos y caprichos. Igualmente impone a Rosario Murillo como la copresidenta. Con eso, Ortega intenta quitarse de encima posibles cuestionamientos por la sucesión dinástica en el poder, porque Murillo tendría el mismo nivel de mando, algo que la primera dama ha venido ejerciendo de facto. Aquí tenemos a esta compañera. Esta compañera trabaja las 24 horas y los tiene a todos ustedes, ya saben. Ahí, llamadas a toda hora, llamadas a toda hora. Y realmente ella, aquí vicepresidenta, ella ejerce funciones de presidenta de la República de este artista país. Porque aquí lo que hay es una copresidencia. Esto revela que las pretensiones de Ortega y Murillo no son nuevas. Desde el 10 de enero de 2023, en un acto público, el tirano lanzó loas a su esposa como preparando el terreno para que sus adeptos la acepten. Porque aquí lo que hay es una copresidencia. Una copresidencia. Además, la modificación amplía el periodo presidencial de 5 a 6 años y faculta a los copresidentes a nombrar vicepresidentes, aunque no limita el número de esos delegados ni establece si es que cada copresidente designará a su vicepresidente respectivo. Ortega también ordena al ejército que, en caso que su jefe supremo, o sea, él mismo, se lo mande, salga a reprimir a las calles junto a la policía. Igualmente impone en la Constitución la existencia de la policía voluntaria, o sea, a todos los paramilitares a los que después de 2018 ha usado como fuerzas armadas para reprimir y que han operado coordinados con la policía, pero bajo órdenes del Partido Frente Sandinista. Una vez que se abrieron las puertas de la Basílica, los paramilitares sacaron sus armas nuevamente y frente a la incredulidad de los sacerdotes, secuestraron a los manifestantes que habían recibido la protección de la iglesia. Al darse cuenta que habíamos grabado el incidente, nuestro camarógrafo fue encañonado y le intentaron quitar el equipo. A esos parapolicías camuflados se les dará el nivel de cuerpo auxiliar y de apoyo a la Policía Nacional que estará integrada por ciudadanos nicaragüenses que presten sus servicios de forma voluntaria. Sin embargo, no aclara cuál será su jerarquía, ni presupuesto, ni las normas para la aportación de armas y menos les establecen límites de actuación o vínculos partidarios. ¡Viva el comandante Daniel Ortega! Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos La constitución de Ortega que diezma a los poderes del Estado e impone a Rosario Murillo como copresidenta. Marlin Balmaceda consultó a abogados y activistas políticos que analizan la reforma que convierte al Estado en un aparato bajo control total del dictador sandinista. Reduce a los poderes a simples órganos supeditados al Ejecutivo, además que declara la bandera roja y negra como símbolo nacional. Son demonios, son demonios. Y se lo decimos a los que promueven y alimentan esta guerra, estos actos de terrorismo. Y hasta la pena de muerte le aplican. Para Daniel Ortega no han sido suficientes las siete reformas que ha impulsado en sus 17 años en el poder para configurar la constitución política de Nicaragua a su beneficio y a la protección de los suyos. El voto no llama al terrorismo, a la guerra, jamás. Quiere más y sobre todo cerrar el círculo que le garantice a su familia la sucesión en el poder. Hermano y la Luisa, pueblo heroico, pueblo noble. Ha sellado la reelección indefinida para que hasta su último suspiro pueda continuar entronizado y para que cuando se muera, su esposa Rosario Murillo pueda quedar al mando, con la misma autoridad y sin dar ninguna explicación. Ella será oficialmente la copresidenta. Es decir, en términos sencillos, Nicaragua tendrá, una vez que entre en vigor esa reforma, a dos presidentes. Además, Ortega amplía de cinco a seis años el periodo presidencial de los magistrados, diputados y alcaldes. También declara a Nicaragua estado revolucionario e impone la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional como símbolo patrio. El abogado nicaragüense Juan Diego Barberena interpreta esta reforma como el interés de hacer de Nicaragua un estado familiar, o sea, un país para los Ortega Murillo al mando por siempre. El objetivo principal de esto es constituir un régimen político de corte totalitario que sabemos que existe, pero que ahora constitucionalmente esté dispuesto. Y es configurar a Nicaragua no como un estado democrático, no como un estado social de derechos, como estatuía anteriormente el artículo 3 de la constitución política, sino como un estado revolucionario. Cuando hablamos de un estado revolucionario, de la perspectiva de la técnica constitucional, y de lo que debe ser una constitución, de una posición representativa y plural para toda la sociedad y la ciudadanía de un país determinado, que en este caso concreto es Nicaragua, estamos hablando ya de una configuración especial del estado muy singular, que deja de ser democrático, que deja de ser pluralista y pasa a ser sectario, pasa a ser de corte totalitario concreto. Entonces lo que podemos decir que el objetivo principal es la manifestación a través del texto constitucional del estado totalitario, del régimen político ejercido por la familia Ortega Murillo. Estamos pasando del estado democrático, formalmente hablando, que sabemos que el hecho de hace mucho tiempo no existe, al estado familia. Por su lado, el también abogado y activista político Héctor Mayrena coincide en que la iniciativa aplasta la institucionalidad y pasa en ley a configurar el estado totalitario. Es la consolidación de la dictadura dinástica. Estamos asistiendo a una profundización del estado totalitario de Nicaragua. Los Ortega Murillo están diseñando un estado vía reforma constitucional exactamente a su medida. Esto quiere decir que han resuelto de esa manera el tema de la sucesión que, como bien sabemos, había estado golpeando y moviéndose en los últimos meses, sobre todo en las más altas esferas del orteguismo. De tal forma que ahora habría una copresidencia, indudablemente Ortega uno de ellos y Murillo la otra. Pero además dice que van a nombrar a los vicepresidentes. De tal forma que ahí ellos dos tendrían la potestad total de nombrar a sus eventuales sucesores. Esto también parece una dinastía, un sistema monárquico. La nueva constitución transforma el poder ejecutivo para dar paso a Murillo, la impone como copresidenta. Es decir, que Ortega le asigna la misma autoridad a su esposa para evitarse problemas en una inminente sucesión. Ellos resuelven constitucionalmente el tema de la sucesión dinástica. Por un lado. Por otro lado, lo manifestamos a través de la eliminación, ¿verdad?, de la independencia o división de los poderes del Estado. Este es un principio clásico que viene de la ilustración francesa, básicamente, de Montesquieu, y que es, de alguna manera, pues, no de alguna manera, es totalmente proscrito en esta reforma constitucional. Y más bien establece la coordinación del presidente, del copresidente o la copresidenta del poder legislativo, del poder electorado y del poder judicial. Es decir, ¿quién los coordina? Y si éste los coordina, en consecuencia, éste les ordena y se puede perfectamente entrometerle sus funciones y sus facultades, ¿no? Ese es un asunto creo que yo creo relevante. La perspectiva, y esto es la perspectiva orgánica de la Constitución, es decir, desde la parte del límite, lo que debería limitar el poder político. Todavía no declara abiertamente un sistema de partido único, pero eso sí, a los partidos zancudos que quieran seguir parasitando como satélites del sandinismo, deberán suscribir lo que mande la nueva Constitución, es decir, asumirse como partidos revolucionarios, o sea, ya destaparse como partidos sandinistas. Hay otras disposiciones que son también graves, y subrayos, entre otras, que solamente podrán existir los partidos que se identifiquen con los principios que según ellos definen al Estado nicaragüense, eso es socialista, revolucionario, etc. De tal forma que este es el otro aspecto sumamente grave y es el camino al partido único. Los nicaragüenses debemos estar conscientes de la gravedad de estas reformas constitucionales que, como repito, solo apuntan a afianzar el sistema totalitario y el poder de Daniel Ortega y Rosario Burillo. Están legislando lo que ya han venido haciendo. Y también la comunidad internacional debe estar consciente de que esto es sumamente grave, violenta lo que ha sido la tradición constitucional en Nicaragua y es eso, un régimen totalitario implícitamente con un sistema de partido único. Los medios de comunicación tampoco escapan del plan de control. El artículo 66 será modificado para incluir una coletilla. Pueden recibir y difundir información, pero sin atentar contra los principios contenidos en esta constitución, sin criticar al Estado sandinista diseñado a su gusto y antojo de la dictadura. Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Al regresar, Nicaragua a el nuevo Estado revolucionario bajo una constitución totalitaria. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. En su avalancha de cambios, llama la atención la reducción del número de magistrados en la Corte Suprema de Justicia. Baja de 16 a 9 el número de altos jueces del máximo tribunal. La manifestación del Estado-Familia-Partidor, la bandera rojina como símbolo patrio, la revolución sardinista como principal hecho histórico del país. ¿Verdad? Y también creo que desde la perspectiva ahora, más bien de los derechos fundamentales, hay un elemento muy importante. ¿Verdad? Que es la eliminación de una serie de derechos fundamentales o disposiciones relacionadas con los derechos fundamentales. Lo primero, las normas básicas, las reglas básicas del debido proceso legal. ¿No? Que es un derecho fundamental, evidentemente, el debido proceso y también la regla básica del debido proceso, ¿no? Que han eliminado cuáles son estas reglas básicas que establecía anteriormente el artículo 34 de la Constitución, ¿no? Que se refería a la necesidad de tener al derecho de tener un abogado, al derecho de tener de una llamada luego de una detención, al derecho de la oralidad en los procesos judiciales, el derecho de la celeridad de las resoluciones judiciales, el derecho a no ser juzgado a dos veces sobre lo mismo, etcétera, Esas normas básicas ya no existen en la Constitución, han sido eliminadas, ¿no? Y solamente se establece que todos los negadores del derecho a la tutela judicial respectiva es la regla del debido proceso, pero ¿cuál debido proceso? No es el debido proceso que está establecido en la Constitución política, es el debido proceso que está en las leyes de desarrollo que la dictadura ha ido aprobando y reformando, ¿no? Que, por ejemplo, establece una facultad de sustraer a una persona de su juez natural y ser juzgado en un territorio distinto en donde presuntamente se cometió un delito, ¿verdad? Por el cual lo están procesando. Eso es gravísimo, gravísimo porque sustrae de la persona como sujeto de derecho a la garantía básica de un proceso de cualquier tipo, penal, civil, laboral y procedimiento administrativo como tal. Esta reforma asumirá a la ciudadanía en un apagón total de sus libertades y consolidará el estado dictatorial dinástico que Ortega y Murillo impulsan desde su regreso al gobierno en el año 2007. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este miércoles. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en Artículo 66 punto com diagonal donar. Soy Álvaro Navarro nos oímos en el próximo episodio.